El partido de la liberación dominicana acogió aumentar de 35 a 45 los miembros de su comité político luego de que en las elecciones internas el 78% votó a favor de la ampliación. Como nos cuenta Yairis Calcaño, el secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez, se ha expresado opuesto a incluir más miembros de ese organismo. El incremento de la matrícula del comité político del PLD es un hecho concreto. Cristina Lizardo, presidenta de la Comisión Nacional Electoral, reveló que 1.482 delegados votaron a favor de la ampliación, mientras que solo 396 lo hicieron en contra. Estamos convencidos de que las instituciones democráticas se hacen más fuertes cuando se someten al debate de las ideas y toman sus decisiones en base al centralismo democrático. Es decir, que la minoría respeta las decisiones de la mayoría. Antes de que esto se materializara, tanto Reinaldo Párez Pérez como José Tomás Pérez, a través de Twitter se pronunciaron en contra, por las dificultades que a su entender genera tener un órgano muy numeroso. Creo que sí, que se dificulta la operatividad de un organismo cuando tiene demasiadas personas. Ahora 45 todavía no es manejable, lo que yo entiendo es que va a ser muy manejable el comité central. ¿Inmanejable? Claro. ¿Por qué muy amplio? Demasiado grande. El tamaño, evidentemente, de cualquier órgano administrativo, como el caso del comité central, el propio comité político, a veces dificulta el mismo aspecto operativo. Con la decisión se modifica el artículo 23 de los estatutos del partido, para que a partir de ahora indique que el comité político se compondrá de 43 miembros, además del presidente y el secretario general. Para el próximo día 5 de marzo fue fijado el proceso de elección de los nuevos miembros del alto organismo. Todos debemos ser ratificados o no ratificados, y no se van a someter planos, sino lo que está previsto es que se sometan, bajo un voto múltiple, electrónico, que van a ser su derecho, los mil y tantos miembros del comité central que tenemos. ¿Cuándo será escogido? ¿Cuántos se coge estos días faltantes? No todos, 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 vamos a partir de cero. Según se informó en la plenaria virtual realizada, votaron mil ochocientos setenta y ocho delegados de dos mil seiscientos sesenta y siete que fueron convocados para una abstención del veintinueve punto cincuenta y ocho por ciento. Yarilis Calcaño, CDN. ¡Gracias!